Y bueno, tenemos el primer placer, el primer de los matrimonios, con un joven. Bueno, es una obra que habla del aniversario de Catelolco, del 2 del 10 del 68. Yo creo que es importante para la gente recordar esta fecha, que no vio mucho, y que hoy es ya 50 años, entonces es muy importante. La neta, igual yo voy a decir, el autor es Felipe Fernández, la producción es de Felipe, la producción es de Chertime Production, la elección de Felipe Fernández, el trafico de los Morales, Imael, de Pechirlo, el diseñador de Daniel Palacios, y también está como acto, está el canal. ¿Cuánto me va a despejar de todos los actores? ¿Cuánto me va a despejar de pronto por los actores? ¿Cuánto me va a despejar de todos los actores? ¿Cuánto me va a despejar de todos los actores? ¿Cuánto me va a despejar de todos los actores? ¿Cómo es con los actores? ¿No lo digo nada más? La primera hora que ustedes tienen que prestar el día de qué género y también se viene hoy día, ¿no? Ya le he hablado que estamos como propositas de las mismas de comedia, no tenemos más ganas de ver algo más, porque yo soy parte de identidad, sin preguntarle, oye, nada más dime el género, ¿qué me recomiendan? ¿Cuál estaría mejor? Porque luego de su muerte y después de también en ese siguiente día, ¿qué te pasa? Este es el éxito de Azao, que es la responsabilidad de hoy. Los jueves a las 8 de la noche, cada media hora, las últimas a las 10 de la noche. Y para el viernes a las 7 de la noche. Y para el viernes a las 7 de la noche. Y para el viernes a las 11 de la noche. Nosotras caramos. Por favor, los dos primeros.